¿Qué tal, cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a nuestro siguiente corte noticioso. Acompáñenos y enteres de cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto continúa su gira de trabajo en Quintana Roo. Este martes se encabeza el cierre de Garitas y posteriormente inaugura el acueducto paralelo Chikbul, Ciudad del Carmen. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual las escuelas del Sistema Educativo Nacional deberán cumplir con la oferta suficiente de agua potable para consumo humano. Las cámaras de diputados y de senadores determinaron el formato para la obtención de firmas ciudadanas dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Consulta Popular. Y en la cultura, el artista chino Ai Weiwei trajo a México su muestra sobre el zodiaco de su país. Las obras hechas en bronce representan las 12 cabezas de los animales de este zodiaco y la exposición es a manera de crítica por el saqueo y repatriación de los bienes culturales de su país. Estará abierta al público a partir del 22 de mayo en el Museo Nacional de Antropología. En el mundo, al menos 200 muertos fue el saldo que dejó un ataque en el que hombres armados abrieron fuego contra los habitantes del pueblo de Gamboru, en el noreste de Nigeria. Es atribuido al grupo islamista Boko Haram. Y en los deportes, la portuguesa Elena Costa se convirtió en la primera mujer en dirigida a un equipo profesional masculino de fútbol en Francia. Fue designada directora técnica del Clermont Foot 63 de la segunda división. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que sea pendiente de las noticias a través de nuestros siguientes cortes noticiosos. Esto fue México al Día. Lo esperamos. Día.